No cumplen las normas a las 4 de la mañana en ninguna discoteca de España. El tema de la droga está muy normalizado. Yo cobraba en negro. Los apuñalamientos en ese callejón de ahí. Para blanquear es la polla. Que usan a las mujeres como bienvenidos al negocio. Cinco años estuve yo en esta discoteca y aquí ha pasado de todo. ¿Y por qué empezaste aquí? Necesidad. Necesidad. Necesidad, totalmente necesidad. Estaba pasando la etapa chumba. Estaba buscando al tío grande siempre, ¿sabes? Que la media sean 1200, 1300. No se libra un sábado en la historia que aquí no hay una misma pelea. Yo vivía enfadado, vivía muy enfadado. Siempre estaba moqueado. En mi cabeza me decía que estoy harto de este trabajo. Estaba la realidad, pasé que lo necesitaba. ¿Se lia mucho? Mucho. Yo tengo que decir que no me iba con ninguna tía borracha. Que no por oportunidad, porque las tías te decían vente. Tengo una anécdota, una chica me habla por Instagram. Y digo, a ver, ¿qué pasa? Mira que un compañero tuyo me ha dicho que si quiero entrar a la discoteca, que sea toque chup. Ella era menor, el que menos me podía esperar en la vida, un tío religioso. Y yo dije, no me lo puedo creer, tío. ¿Me da el malo? Aquí ha marcado como una perra. En general suele ser tranquila hasta… Tres que quitan las terrazas y luego a las cinco ya es locura. ¿Cómo era tu rutina? Empiezo a currar, que llegas a las once y media, a doce menos cuarto, hasta las siete y media. Y cuando llegas a casa, entre la música y la tensión de estar así en alerta, pues no te quedas dormida. Cero vida social. Tú eres el solucionador de problemas. A una tía, ¿no tiene el teléfono, me han robado? A lo mejor la tía se va a domear y se deja el teléfono en el suelo. Te mienten para entrar, te mienten para que entre su amigo, te mienten por todo. Te viene un tío ya con dos copas y ya no lo escuchas, hace como que lo escuchas. No hay un problema, la policía, en vez de actuar, espera la denuncia y ya mañana hace algo. Y a lo mejor pues vienen mañana preguntando aquí con la foto, mira, ¿lo conocéis? Y te la lía y nadie lo va a parar. Salimos del equipo portero, tanto porteros, camareros, dueños, todos juntos. Es preferible que cojan fama de que el tío es buena gente que ponerte a las bravas con ellos. ¿Y alguna vez has tenido que hacer algo que iba en contra de tus valores o tu ética? Dejar fuera a gente por su color de piel. Esos dueños se suelen cargar a las discotecas y a tu trabajo y mal. ¿Qué opinas tú de lo que a veces hay en discotecas que las chicas pueden entrar gratis y los chicos tienen que pagar? Esto no viene de ahora, esto es de siempre. Chicas, si quieres pagar renta, págala. Las discotecas funcionan así, tienen que atraer a las máximas mujeres posibles para que entren el máximo hombre posible. La mujer no gasta. El hombre suele ser más para hacer la movie, comprar cuatro botellas que no se van a deber. Entonces, renta, claro que siempre va a rentar que entren mujeres o hacer que entren mujeres como sea. ¿Qué me quiere decir? Que usan a las mujeres como… Sí, bienvenidos al negocio. No puedo decir que esté en contra o esté a favor, es que es lo que hay. Aquí trabajan solo tres hoy. ¿Y vais cambiando? Sí. Normalmente sí, a lo mejor hay unos prefieren tener fijo cada uno su sitio, rollo, yo me quedo aquí, ese queda ahí y tú te quedas abajo. ¿Podéis vosotros filtrar quién entra y quién no entra? Ellos te dan una guía y tú tienes que hacer yo lo que te dé la gana. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho apuro que te vienen ocho tíos en un piso. Seis tienen dieciocho años y dos tienen diecisiete. Tienes que empatizar un poco con ellos. Sí, sé que son menores los dos que son, ¿vale? Pero lo que hacemos es que vais a pagar todas entradas, a ellos no les vamos a dar alcohol. La condición, como alguno de estos dos vaya a pasado, vais a ir al grupo entero fuera. Y a mí nunca, nunca, nunca me ha fallado eso. O sea, sí que suelen entrar los menores. Sí, si el encargado es muy estricto, suelen respetar. Es que aquí es donde viene el amiguismo. Siempre suele cagar al encargado. ¿Qué es la multa? Creo que son tres mil euros por menor dentro, ¿eh? O por cierto número de menores dentro, chapao, chapao, ya lo voy a abrir más. No cumplen las normas a las cuatro de mañana ninguna discoteca de España, ninguna. Es que me atrevo de decir, ninguna discoteca de este país cumple las normas cien por cien a las cuatro de la mañana. ¿Y a nivel de vestimenta? Aquí no piden… ¿En la otra sí? ¿Qué te recuerda ver esto? Buenas anécdotas también, buenos recuerdos. Yo creo que lo he pasado muy bien aquí. Se gastan mucho, ¿no?, en reservados. ¿Qué es lo más heavy que has visto tú? De que te saquen una botella que se llama Cristal, y tal, valen 30 mil euros cada una. Y sacar, pues a lo mejor, cinco botellas de Cristal. O sea, más de 100.000, 150.000, ¿has visto? Sí, 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 fácil. Allí te encuentran los típicos árabes y van a por fía, a ver quién gasta más. Es más, tienen una oferta de 100 botellas de champán. Te la sacan y hacen una lluvia de champán, ¿no?, la despechada o el mismo. Y tú ves allí, todo el mundo… Mismo gente del personal… Jalota a ti, que eres el que la ha comprado, ¿me entiendes? Es el mejor negocio para blanquear dinero del mundo, tío. Compras a un precio, pero tú vengas el precio que te da la gana. Yo le he vendido la misma botella a cinco tíos, a cinco precios diferentes. Por eso se relaciona mucho con el tema de mafias, de drogas. ¿Se cobra en negro? Yo cobraba en negro. A lo mejor le hacen un contrato de 20 horas. Y a lo mejor están echando, pues eso, 40, 50, al que tuviese que echar, ¿no? Aquí están latinos, negros, la otra es de rockeros. Esto es un tránsito todo el rato de gente, todo el rato. Le acaban de pedir otra foto. Estamos aquí viviendo un sueño. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que has vivido? Tengo una graciosa. De que estábamos cerrando el negocio y tienes que comprobar todo. Voy a cerrar la de emergencia y me encuentro que entre esas dos puertas había un tío. Estaba bajando a salidas, ¿eh? Y yo, no, si la salida está allí, cabrón. El tío no sabía salir de las dos puertas, la que llevaba, ¿sabes? Comprobando los baños, un baño no habría, un baño no habría… Y te encuentras una tía dormida. Ah, perdón, perdón, perdón. Se subía a la braga, se va y ahí de risa. Otra cosa que es muy curiosa, tío. Viene un chico por delante, no se le veía desnudo, pero por atrás iba con el culo en tanga. Y no nos dimos cuenta. El dueño sube y nos dice, oye, ¿has visto abajo lo que hay? Y me dice, no, no, eso va para afuera, tío, dile que o se cambia. Y me acuerdo que le dije, mira, tío, estás llamando a la atención tela. Porque todo el mundo te está mirando y tú lo sabes. Tápate, ponte una chaquetilla de alguien o tal. Se va a enfadarse, se va a encender, se va a encender, se tú vosotros lo que sois, uno… Yo le dije, mira, tío, es mi jefe. O te tapas o te tienes que ir. En parte, tú te vas a pensar y es una tía y el mundo le dice que se tape. Que hay porteros homófobos, un montón. Que hay porteros nazis, muchísimos. Y ahora vamos pa' la playa. Tú estás cerca a la puerta de la discoteca y la música suena mucho, por cuenta que la discoteca está vacía. Cuando está llena, suena muy poquito la música, aunque abran las puertas, tío. Los porteros se nos quedamos más con la cara del que es educado que con el callao o malote. O sea, pon que el aforo legal sea de 300, el aforo que ellos usan sea de 500. El tema de la **** está muy normalizado. Yo al principio veo un tío metido en una radio, pero no ocurre, tío. Pero luego ya es como cuando sentimos las luces ahí abajo, te encontrabas la típica bolsita donde viene el medio gramo, el gramo, ya sea o de papel o de papel de film, cien papelitos de esos a la noche o más. Mi cuarto día de trabajo, yo me tocaba la sala y olía a **** un montón. Me acuerdo que el DJ me hizo como una señal como diciendo que está aquí, estaba un reservado, un tío solo, y llego allí a la zona, tío, y lo veo en el portfano. ¿Qué haces? Y me dice, ven, ven, yo te conozco a ti, y me dice, la mitad, yo te conozco, hermano, no sé cuánto. Pues bien que me conozcas, pero te a fondo un ****, te tonto, tío. Y me hace el DJ por detrás, como mira, y yo miro el bolso, me da por mi el bolso y se ve como la culata de una pistola, ¿sabes? Ahí, claro, me hizo un corazón, ¡pum! Me cagué. Y mira el bolso, me mira rayado, y me dice, me termino este y me voy. Cagao. Le dije, vale, vale, vale. Eso fue duro. Ver cómo atropellaban a una tía, literal. Entraba en una calle peatonal, le atropellan a la tía y se iba volando, que la aparecieron en el fémur. Este callejón aquí, por ejemplo, aquí es donde entró el coche, que yo te dije que entró el coche por ahí y atropelló aquí a las chavalas, aquí, justo aquí, pum, y el coche se abrió por allí. Literal. ¿Sabes? Y luego, típico de escala, p***, eso también. Te impacta, pero no te impacta, te impacta cuando empieza a salir sangre. Puñal a la p***, en ese callejón de ahí, es donde los vi. Todos los puertos de los que conozco están hasta la p***, y no se quitan porque no tienen otra cosa. Pero es que tú sabes que estás ganándole un dineral al dueño, el cabrón se está metiendo todos los sábados en este gran p***, a tu salud, facturando lo más grande, y tú allí, como un subnormal, así, por 70, 80, 90 euros. No. Luego también el tema del tiempo. Tienen hechos tratos con las discotecas, ellas van, ya se cogen sus propios reservados, se lo pagan todo, pero consiguen clientes. Realmente, eso da una imagen horrible, porque aunque sean muy bonitas, entre todo lo que tú quieras, cuando un negocio tiene fama de que hay p***, joder. Ahora vamos a cenar con Antonio. ¿Tú crees que jamás hubieras sido feliz si hubieras seguido siendo portero? Jamás. O sea, a ti te afectaba en todos los niveles, ¿no? Sí. ¿Y ahora crees que eres feliz? No puedes ser feliz desde el largo rato, va al altibajos, ¿no? Está claro. ¿Algún consejo que le darías al Antonio Portero? Es que no estuve nunca mal, no estoy arrepentido de nada, en verdad. Y creo que las cosas pasan por algo, tanto bueno como malo, ¿sabes? Seguramente, si yo no hubiera vivido esa etapa, no estaría viviendo esta ahora. Sí, en la presión infeliz, todo lo que tú quieras, pero me alegro. O sea, tocó eso en ese momento. ¿Y al día de hoy qué es lo que más valoras? Familiar. Por encima de todo. Si yo estiré esto, y estoy ahora mismo dándole como estirando, poder decir algún pie de quitar a mi viejo de trabajar. Si alguien me pudiera cumplir unos deseos, sería eso. La de comprarme un cochazo o una cosa que no me llena. ¿Vives solo tú hoy en día? No, vivo con mis padres. Pero vivo con mis padres, sinceramente, porque odio la soledad. Y a lo mejor mis padres, por lo que sea, están dos o tres días sin estar en casa. Me come, tío, la casa. Yo no puedo vivir solo. Solo, 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 no podría. ¿No crees que puede ser horrible? Comodidad, llamarlo también comodidad, llamarlo un poco de todo. Una pareja, a lo mejor, pues ya hay cierto rollo, ¿sabes? ¿Qué consejo nos darías a nosotros, por ejemplo? De disfrutar el momento, tío. Hay veces que se nubla disfrutar el momento por los objetivos. El camino, ¿no? También disfrutarlo, tío. Portero no es el malo de la película y que tengáis mucho ojo cuando salgáis, tío. Es lo más que puedo decir. Donio, muchísimas gracias por todo, tío. Un placer. Igualmente, tío.